Tiene 406 votos aquí en Vergara, podría rondar los 438 al finalizar la elección. La lista número 26 lo sigue con 274 votos, se proyecta tener unos 296-300 votos al final de la elección. Lista número 171 tiene 141 votos y se proyecta tener unos 153 votos aproximadamente, hablando meramente a nivel de cálculos matemáticos. Lista número 71 tiene 76 votos, aquí en Vergara se proyecta completar los 82 votos, falta poquito aquí en Vergara. Lista número 33 tiene 48 votos y se proyecta andar en los 52 votos al final de la elección. La lista número 103, Gabriel Duce lo representa aquí en Vergara, tiene 42 votos, lista número 103, y se proyecta unos 46-50 votos en Irlanda a nivel de Vergara. ¿Cuánto van a costar los votos de la doctora Jenny Ferrada, Gabriel Duce, Analia Larrañaga, Dardo Casariego y Marcelo Pintos? ¿Cuánto pasan a costar la importancia de esos votos del quinto al noveno lugar? Vamos al frente amplio aquí en Vergara, lidera la lista 40-21-21 con 57 votos, según la última proyección. Por allí lo sigue la lista 190 con 31 votos, luego la lista 1609 con 26 votos, lista 195 con 12, y lista 7-7-7 con 3 votos. A nivel departamental, el partido nacional, tenemos algunas listas allí que se proyectan, pero vamos a hablar también a nivel de los sublemas también. Juntos Podemos 20.7% según los circuitos que estamos tomando cálculos, 33 ciudades, algunos del interior, meramente matemática, 20.7% el sector Juntos Podemos podría llegar a los 2.800 votos. De ese sector Juntos Podemos, si analizamos al menos dos listas, la lista 8, que la tenemos por allí un 21.5%, representaría unos 2.900 votos si la tendencia se mantiene. Reiteramos, tenemos un 10% de 33 capital y faltan muchos circuitos en 33 capital. Estamos hablando únicamente anecdóticos. Sigamos transformando 33, tiene un 25.7%, es más votado, y se proyecta entre los 3.300 y 3.500 votos en el sector Juntos Podemos. Hablando únicamente anecdótico, reiteramos, la lista número 71, en 33, 17.6% y se proyecta a tener unos 2.300 a 2.400 votos. La lista número 26, de Matías Silvira, 9.4%, se proyecta en el departamento de 33 a tener entre 1.200 y 1.300 votos. Reiteramos, faltan muchos los circuitos, simplemente a nivel anecdótico lo que estamos, los cálculos que estamos realizando, ¿no? Lista número 33, cerrando pues, un 8.1%, proyecta entre los 900 a 1.200 votos. La lista número 31, Analia Larrañaga, 7.9%, se proyecta a andar en los 1.100 votos. Cristino Lano, lista 504, un 4.1% se proyecta entre los 550 y 600 votos por estilista, 103 marcó el contador Marcos Portillo, un 2% que se proyecta con esto a rondar los 300 votos. Podría, hay circuitos, Santa Clara Cerro Chato que puede fortalecer y que bueno, que esto obviamente que puede variar, ¿no? Y la lista número 131 la colocamos allí, bueno, porque es una lista local y que estaría rondando con esos números. Y esto lo estamos haciendo Vergara más unos 50 votos en el interior del departamento. Ese fue el cálculo que se hizo, podría rondar los 205 votos en todo el departamento. Son cálculos meramente ilustrativos con los que tenemos que bueno, marcado en una tendencia que puede variar. Vergara es más fácil de analizar porque bueno, cubrimos los 100% los circuitos obviamente podemos jugar con eso, podría llegar a 33, pueden haber importantes variaciones. Estamos mirando recién la página de la corte que bueno, tiene unos 300 votos ingresados, pocos circuitos que ya que han cerrado, que han ingresado en la tabla, entonces no podemos hablar de todo el departamento con datos, ¿no? De bueno, más preciso quizás, se vaya a conocer, ponga lente.